Buenas noches, Nueva York 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 Baila, 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 baila conmigo Bueno pa' gozar, bueno pa' vacilar Venezolano, gordinqueño, padameño, dominicano Bueno pa' gozar, bueno pa' gozar Cubano, peruano, bueno pa' gozar Y todos latinos, americanos, y todos jamboneses Se puede bailar, se puede ingresar, se puede cantar Bueno pa' gozar, tocamos para gozar Bueno pa' gozar, baila, 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 baila conmigo Bueno pa' gozar, salsa buena Bueno pa' gozar, y que perdí tan sabrosa Bueno pa' gozar, tan sonariente en el Japón Bueno pa' gozar Bueno pa' gozar, tan sonariente en el Japón Bueno pa' gozar, tan sonariente en el Japón